La cámara, ¿dónde estás? Ahí está la cámara, ya. ¿Quién es la cámara? El, el. El C. ¿Dónde ocurre la acción? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver a las dos amigas. Ya. Como primera es la conversación, la dos de ahí se nos va a poner en el sol. Vale. Ya, vale. Y de ahí la vea responde y yo a mí. Vale. Ya, ¿dónde están ustedes? ¿En qué lugar está ocurre la acción? En la sala de clases. En la sala de clases, ya. En la sala de clases tendría que haber una silla. Dos sillas y la mesa. No tenemos las dos sillas. Ah, pero dos sillas, claramente los sillas. Sí, pero la mesa... Las dos sillas, vamos a ver las dos sillas. ¿Cómo? 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 La primera conversación y el simétrico. Entonces, lo más que digo es el que fue pasando. ¿Qué ha pasado? ¿Estamos pensando? ¿Qué ha pasado? Bueno, para que tenga rutina. ¿Sí? ¿Dónde quiere poner la silla? ¿Cuál es? ¿De dónde va a ser el plano general? El plano monastero. ¿Desde dónde vamos a montar? ¿Es desde acá? 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 ¿Es de acá? ¿Es de acá más adentro, sí? Sí, más adentro. Ya. ¿Cuál ha sido la actriz? ¿Sí? Sí. ¿No se hace así cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué ha sido? ¿No se hace? ¿Qué ha sido? ¿No? 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 No. ¿No? No. ¿No? Gracias. 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 Silencio en el estudio, así como silencio en el set. La actitud de las chiquillas para que se metan en el personaje. Sonido. En este caso sería corre cuando grava. Está grabando el sonido. Y cuando grava, corre cámara. Silencio en el estudio. En el set. La actitud. Sonido. Corre. Acción. Vea, y ya pensás, ¿qué voy a estudiar o no? Ingeniería. Qué buena. Querí estudiar ingeniería, pero si no sabés ni contar el vuelto. ¿Qué sabés tú, que no sabés ni contar el vuelto? Pero si ninguna mujer es buena o no número. Ay, mi interés es puro prejuicio. Además, tú que sabés, las matemáticas son para todos. Y si la veas que estudiamos, tú seguro que eres ingeniería. Sí. Voy a estudiar ingeniería. Las matemáticas no son un problema para mí. Sumate. Sumate. Sí. 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 Lo que tenemos acá, ¿cómo se llama esto que hicimos? El plano como? El plano master. El plano master. Exactamente. El plano master. Sí. Quizás, como él viene de allá, el plano de un poco se ha olvidado. Ahí sí. Sí, sí. Contra el plano. Claro. Primero de ella, después de ella. No, pero vienes tú. Bueno, así en orden. No en orden, precisamente. Tiene que ser, por ejemplo, si el compañero ha faltado a la clase, grabar primero a ella y después aparecer a él. No tiene por qué ser todo como lo se va a montar. Pero hay que tener bien el orden como qué es lo que falta y qué es lo que hay, ¿no? Lo que Víctor está diciendo, y es que muchas veces cuando pagamos actores, no pueden estar todas las 10 de la mañana, por ejemplo. O es muy caro contratar al actor todas las 10 de la mañana. Entonces le dicen, tú de día 11, el otro de... no, de día 2. Muy bien, a 2. El más barato. De 11 a 2 y en la estrella 15 minutos. Entonces, lo que hay que hacer es que tú puedes grabar planos separados. Solamente sean de ella hablando o solo de ella puedes hacer ese trabajo mientras no están los tres. Y cuando necesitas a los tres, lo grabas a los tres. Por lo tanto, este plano general máster tendría que ser con los tres. Si hubiésemos tenido problemas de presupuesto, habríamos grabado primero por alguna de las dos. Primero, después la otra y después se juntan los tres. ¿Correcto? O uno, o él. O sea, yo. Pero un momento. ¿Estamos? Entonces, pongámosle acá. ¿Aquí mismo dos? Ustedes me tienen exactamente la escena. ¿Está bien? Claro. ¿Está cerca? Sí. Siempre respetando un eje. Hay un eje que se llama el eje de mirada. O para hacer otra plana. Esa es la primera plana. Parece que hay una altura aquí. Ahí está. Por ejemplo. ¿Ella le va a hablar ahí a la stool? ¿De la cabeza? Sí. Y la tengo que mirar siempre cuando le hago. Claro, pero primero vamos con la cabeza. Entonces, ¿ella? ¿Quién va a hablar primero? Ella. Ahí. siempre con el eje y mirada hacia este lado un calcetivo, claro ah, perfecto ahí así, claro ahí eso siempre siempre aquí esté a colocar porque ahí se va a colocar Víctor también entonces lo ideal es hacer plano, plano pero haciendo la escena completa así bien, cuando quieran o no silencio emociones actitud sonido cámara acción oye, ¿me da? ¿y yo pensaste que vaya a estudiar? ingeniería que buena que estudié ingeniería pero si no sabía ni contar ni el cuento ¿y qué sabes tú que no sé contar el cuento? ah, pero si ninguno busca el cuento ay, pero eso es puro prejuicio la vida puede, la matemática se trata todo y yo estoy seguro que si va a elegir a estudiar eso le va a elegir a estudiar eso le va a elegir a estudiar sí yo hoy estoy en ingeniería las matemáticas no son un problema para ti ¡súmate! las matemáticas son para todos ¿no se puede contar eso? ya, ya está listo el plano de ella ahora vamos no quería hacerlo un poquito no pero recuerda, no mirando ese súmate al final tiene que ser mirando hacia la frente que con ese vamos a cerrar con el plano más no la cámara no la cámara no la cámara yo también claro ¿no quieres que lo repitan esa parte para detener esa referencia? sí no sé por acá la última parte la última parte ¿cuál es la última? ¿súmate? súmate mirando pero las dos tenemos que hacer sí es que parece que está en el plano el tiempo ¿no? claro, solamente es el plano ahora le damos el audio igual le damos toda la acción toda la acción toda la acción ya, hagámoslo ya, hagámoslo ya ya, si ves para allá para allá para allá aquí tú tenido cámara acción súmate aquí tú ahí, aquí tú sí, me gusta mucho pero ¿qué tiene que insistir más al final? si el señor lo dice ¿no? oí se la vea ya ya, de nuevo entonces yo lo digo y yo solamente mirar para la acción ¿tienes lo he hecho? no, lo he hecho en la tele ¿es solamente en la tele? no, solo en la tele ¿es la tele? ¿es la tele? no, pero ella tiene que mirar para la acción no sé aquí tiene que mirar para la acción aquí tiene que mirar para la acción ya, entonces cámara acción súmate las matemáticas son para todos fuertes 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 y ahora ¿de la tele? ¿de la vea? ¿de la vea? ya, pero ella tiene que ir a todo el contrario de este plano sí claro el eje es de acá perfecto siempre cuidando el eje de la vea como de 180 grados claro eso depende de cada realizador puede ser que como ella es la que más habla y la que tiene más peso dramático al director tal vez diga al director tal vez diga no, es que yo quiero, ¿verdad? no es que yo quiero, ¿verdad? no sí, no sé no sé pero en este caso estamos haciendo todo un estándar no sé sería como respetando el mismo plano ya silencio actitud sonido cámara acción oye, Bea ¿y ya sabés que voy a estudiar? ingeniería ay, qué buena ingeniería ¿pero si no sabés ni contar ni el puerto o vos? ¿y qué sabés tú que no sé contar el puerto? pero si ninguna mujer sube para el puerto ay, Víctor eso es puro prejuicio además todas las personas pueden la matemática no está todo y si la vea quiere estudiar eso yo estoy segura que le dé bien eso es la intención sí voy a estudiar ingeniería las matemáticas no son un problema para ti súmate las matemáticas son para todos corte las matemáticas ¿cuál? ¿cuál? el, listo el preoficioso claro, lo que ¿y se te dice? es que depende lo que quieran ¿por qué interacción? porque por ejemplo puede ser así hola, chicas también un pesito un pesito hay que subir un poco por acá ¿no? porque estamos adelante ahí ese víctima ahí es que no son 5 minutos más de grabación estamos saliendo aquí hay mucho trabajo hay mucho más aburrimos a ver pinta el posteo de hace medio hace medio a las enrea que no se quede volviendo no, se está ya no está encuadrado no, 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 no no, no no, no, no no... no, no, no no, no, no se me da ahí ha, no no, no no se está se dé o de la si no ¿Puedo hacer un poco de la cabeza? ¿Puedo hacer un poco de la cabeza? ¿Puedo hacer un poco de la cabeza? En este caso, no se lo diría acá porque también estaríamos viendo derecho ¿Tiene que ser de frente o un poco diagonal? Pero es mejor de frente ¿Y lo tiene que invitar a cámara o no? ¿Es que le invita a un momento? No, nunca me voy a decir Es que no me voy a decir Sí Víctor, ¿por qué decidiste que no se grabara desde ahí? ¿Qué pasa por el eje? Lo que pasa es que estamos trabajando siempre en una zona Sí Tiene que ser una zona porque si nos colocamos en otra parte nos perdemos en el montaje no sabemos en qué lugar físico están los personajes Entonces, si trabajamos siempre dentro de una misma área que es la mitad del círculo Entonces, integramos un semicírculo donde nos podemos mover ¿Pero cuál es la zona? La zona que hemos trabajado es parte del máster Ya, ok El del máster ¿Hace todo el tejido? Hicimos así ¿Hace todo el cambio? Claro, pero resulta que el círculo está al medio Entonces, no tengo un eje de mirada Solamente está al medio No me sirve acá Tiene que ser al medio porque hay que ser en cuenta al medio Esa es la zona ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? En el caso ¿Alguna duda? ¿La va a salir para acá? ¿Lo puede seguir? ¿Lo puede seguir? Sí Perfecto ¿Lo puede seguir? ¿Cómo se llama eso? ¿Es un panero? ¿También? ¿También sería acá? ¿De abajo? Es que hay mil formas donde tú puedes por el punto de vista Nosotros estamos haciendo algo estandilizado Todos los planos son iguales Ya, porque al final todos pueden estudiar Ingeniería Entonces, estamos tratando de tú a tú Donde si queremos, por ejemplo a él ponerlo más superior tal vez lo ponemos ¿De abajo? ¿Sí? Si uno quiere En verdad, todo depende del punto de vista donde uno quiera meter la cámara De acá no serviría porque ya tenemos ya el punto de vista de ella Entonces, el eje con él no quedaría bien porque tenemos dos planos que se repitan y no funcionan tiene que ser planos distintos Lo que usted está diciendo y que es súper importante es que no es neutra la cámara desde donde uno la ponga donde la pone está tratando de decir algo ¿Verdad? Ahora, cuando miren cuando miren cine cuando vean vean ah ¿Por qué tiene ese plano tan cortito? ¿Por qué está? Porque en el fondo esta visita está comunicando y ahí traspasamos el registro únicamente y nos metemos ya en cómo utilizo yo el lenguaje audiovisual para decir algo Yo quiero empequeñecerlo lo pico desde arriba y se ve así chiquito y lo que quiere decir es que este hombre que trata mal no sé qué lo quiero agradecer lo pongo así lo pongo más grande más chiquito así ¿Verdad? bueno parece que no lo mismo pero ¿no? 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 si quieren hacer el paneo tengo el caballero cinco minutos ya silencio actitud sonido cámara acción rea y ya sabes que habéis estudiado? ingeniería que buena ingeniería pero si ni sabes contar milocueltos ¿qué sabes? yo no sé contar milocueltos no pero si las mujeres no sirven por el pueblo ay Víctor es puro sonido en las clases prejuicio es puro prejuicio ¿sigo? si ay Víctor es puro prejuicio además todos saben que las mujeres se pueden pero si la vea quiere estudiar eso yo estoy segura que le ven si voy a estudiar ingeniería las matemáticas no son un problema para ellos súmate las matemáticas son para todos corte bueno bueno la que tiene que dar todas las indicaciones de corte no no de corte eso es lo mínimo lo que tienen que decir es yo quiero la cámara acá yo quiero la cámara allá que el actor se mueva así un paneo el cámara generalmente o el director de fotos se le ocupa de la iluminación de la parte técnica también y el director más de decir acción corte es el responsable de la imagen eso yo creo que es muy importante eres el único responsable de la imagen yo lo tengo más que estar y bueno apaguemos un poquito las luces lo que está haciendo José lo que está haciendo José en este momento es la magia de Chiquillo ahora lo que hicimos ahora es pre-producción o post-producción es lo que hicimos ahora lo que ha hecho es que la imagen